Hoy hablaremos de un río que recibe su nombre en honor al vino tinto por su coloración rojiza, el río tinto. Este río es único en todo el mundo y es estudiado por numerosos motivos, entre los que se encuentra estudiar posibles formas de vida de Marte, dada su similitud con este planeta en algunos aspectos de los que hablaremos más adelante. Este río forma parte de la franja pirítica ibérica. Los materiales que encontramos son heterogéneos, apareciendo rocas volcánicas y detríticas, silicias, de sulfuro y manganeso y nacen terrenos de yacimiento ferrorojizos que de manera natural contaminan el agua e impiden la existencia de vida animal. La historia minera de esta zona ha sido muy importante, remontándose hace 5.000 años antes de Cristo en busca de oro, cobre y plata. En general es un río poco caudaloso, salvo cuando se dan episodios de lluvias torrenciales. El cauce del río normalmente suele ser ancho y poco profundo, permitiendo la penetración de la luz hasta niveles inferiores, facilitando la proliferación de organismos productores fotosintéticos y otros organismos asociados, y formando biofilms. Y un biofil no es otra cosa más que una comunidad de microorganismos que se encuentran en una matriz asociado a una superficie. Por el contrario, existen pozas donde la luz no llega hasta el fondo de la masa de agua, constituyendo un hábitat muy diferente, en el que el oxígeno escasea o prácticamente es inexistente. El proceso que otorga este color es la oxidación de la pirita y la calcopirita al entrar en contacto con la atmósfera y el agua, provocando la acidificación de las aguas y liberando hierros y sulfatos, junto con otros elementos en mayor o menor medida, como el plomo o el níquel. Además, la presencia de determinadas bacterias que se alimentan de sustratos inorgánicos, en este caso de los metales de las rocas, las denominadas bacterias quimio-litotrofas, provocan que aumente la velocidad de reacción al servir como catalizador. Estas bacterias no necesitan la luz del sol y son capaces de vivir en ambientes oligotróficos, es decir, en sitios con poca comida. Estos descubrimientos han impulsado en los últimos años numerosos estudios, entre los que se pretende establecer similitudes entre Marte y Río Tinto, ya que, desde el punto de vista geoquímico y de los minerales, estos dos son bastante parecidos. Estudiar la vida en Río Tinto nos da pistas sobre cómo pudo ser la vida en Marte. Si existió y fue parecida a la de la Tierra, o cómo es si es que existe hoy en día en cuevas bajo la superficie marciana. Y nos ayuda a conocer cómo se adapta la vida a condiciones extremas. Importante tener en cuenta que hablaríamos de formas de vida que serían parecidas a las de Río Tinto. No esperemos que esto sirva de apoyo para encontrar marcianos como los de Mars Attack o del estilo, porque no es el caso. Y ya por último, solo me falta decir que no olvides dejar un buen like si es que te ha gustado este vídeo y de suscribirte si es que aún no lo has hecho.